¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué partidazo, amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver esta Si meten una buena contra puede terminar en gol Distribuye por el costado derecho Está habilitado Están muy cerca del objetivo Pero el partido todavía no terminó Es momento de serenarse Y jugar con inteligencia Danilo Richarlison Está muy marcado, no lo dejan jugar Es que es una pesadilla para los defensores Todo el tiempo busca ganarle las espaldas No pueden darse el lujo de perderla otra vez Richarlison No puede hacerla llegar a sus delanteros Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Empuja al equipo con su juego Es un pase que rompe la defensa Ah, como se salvaron esta No se puede creer Habían quedado muy comprometidos Cortó con lo justo Al límite Intuyó dónde tenía que ir el pase de su compañero Y fue justo ahí La combinación fue excelente Pero me resulta llamativa la facilidad de la defensa dentro del área Ahora la diferencia es solamente de un gol Hicieron un gran trabajo para acortar la distancia Y primero ¡Para el revento arco! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Vuelven a tener la pelota en su poder! ¡La tiene pegada el botín! ¡Qué bien lo dio! ¡Atención! ¡Ahí va el disparo! ¡Travesaño, travesaño, travesaño! ¡El arquero ya estaba vencido! ¡Se ha terminado el partido! ¡La orden del juez final! ¡Los técnicos se saludan! ¡Y el pitazo del árbitro marca el final del partido! ¡Se ha terminado la fiesta del fútbol! ¡Nunca bajaron los brazos! ¡Nunca se dieron por vencidos! ¡Insistieron, insistieron! ¡Hasta que al final llegó la recompensa! ¡Remontada y triunfo para un partido inolvidable! ¡Así es el fútbol! ¡No, Diego! ¡Nadie hubiese pensado un final de esta manera Para dar vuelta a esta historia! No tiraron la toalla en ningún momento Y eso hay que destacarlo Buscaron y buscaron hasta dar vuelta a la historia Un premio a la perseverancia Como siempre, Diego Impecable tu análisis Y a ustedes, gracias por su compañía Nos reencontramos, amigos de fútbol Cuando vuelva Cuando vuelva a vivir el fútbol ¡Suscríbete! Stay in the video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol! Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Bolivia contra Perú. Saca el balón y aleja el peligro. Busca por arriba con este centro. Llega justo para rechazar. ¡Le va a dar de ahí! ¡Ahí está el arquero! Cartagena hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Todo muy parejo. Entramos, equipos. Cartagena. Peña. Lo vio bien. Busca el pase. Mucha precisión. Ahora con esos pases. Polo. ¡Cartagena! Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué buena pelota le pusieron! Se reanuda el juego desde el lateral. Saque desde la banda. Esto es saque de banda. El arquero la saca larga y hacia adelante. La abre por el sector derecho. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. No es un mal partido, pero uno siempre quiere ver goles. Venimos a ver goles. Esperemos por los goles. No. Muy flojo el pase. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. ¡Pal disparo! Nada de qué preocuparse. Muy desviado. Qué bien manejan el contraataque. Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. La tiene que jugar hacia atrás. Señoras, señores, se concluye la primera mitad final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Perú no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un cero a cero. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego Latorre. Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. La historia dice que estamos cero a cero. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Perú estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, allí le están marcando la infracción. Está lejos del arco. No sé si se va a animar a darle desde ahí. Eso sí que fue un tiro tremendo, potente, violento. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Ninguno de los dos equipos puede sacarse de diferencia. Imagino que alguna emoción tendremos, ¿no, Diego? Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Pisa el acelerador y se lanza al ataque. Peña. Guerrero recibe con peligro. La padula intenta un pase vacío. Se dieron un córner. Cambio en Bolivia. Perú gana su primer tiro de esquina. Número 10. Número 16. Se está realizando un cambio. Perú gana su primer tiro de esquina. El primero del partido. Está atento y rechaza la pelota. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Jueva. Jueva. Juega el balón hacia atrás y vuelve a empezar. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Tocan atrás como si estuviesen ganando. Es momento de ser más verticales. Así no sirve. Se van a durar dos minutos de compensación. ¡No se han sacado ventaja! Esto sigue igualado. A continuación, se define por penales. El partido se me pasó volando. Fue muy entretenido. Pero creo que podrían haber jugado 90 minutos más sin sacarse diferencia. La única manera de romper tanta paridad eran los penales. Y a eso vamos. El partido terminó igualado en los 90 minutos. Señoras, señores, amigos del fútbol, esto se va derechito a los penales. ¡Atajó! 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 ¡Brillante el 1! La Padula está pensando a dónde le va a pegar. Tenía claro a dónde patear y de qué manera. Nada que hacer para el arquero. Bolivia está abajo por un gol. ¡Atajó otra vez el arquero! ¡Magnífico! Perú puede estirar la ventaja. Dos goles. ¡Gol! Bien lejos del arquero. ¡Gol! Arriba por dos. Tiene que marcar sí o sí. Si no, se les viene la noche. Parece que no le pesó la presión. Pateó con aplomo y cabeza fría. Puede ponerse dos goles arriba si convierte. ¡Gol! Ahora gana por dos. Bolivia. Tiene que meter este penal para seguir en carrera. Y ese penal, ese penal decidió el resultado del partido. ¡Enorme emoción, Diego! ¡Qué partido tan parejo! ¡Mucha paridad! No hubo forma de romper el empate. Al final, estuvieron más certeros en los penales y se llevaron la victoria. La definición por penales tiene esa carga de tensión, de nerviosismo, de presión. El equipo manejó mejor esas emociones. Estuvo más certero y terminó festejando. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego La Torre. Soy Rodolfo de Paoli. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y nada indica que vaya a cambiar. A pesar de ello, el aspecto del campo resulta algo inquietante. Aunque lo cierto es que no vemos muchos asientos vacíos. Hay una gran expectativa en el estadio. Parece que nada puede frenar el entusiasmo de los hinchas. Con solo, con lluvia, el fútbol es una fiesta. Y ya la estamos viviendo sintiendo. Y también, ¿por qué no, disfrutando? Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Argentina contra Paraguay. Al derecha. Al derecha. Despeja sin contemplaciones. McAllister. Paredes. Messi. Recibe con peligro. Messi. Hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase, pero terminó mal. Allí se van abriendo por afuera. Llega justo para interceptar. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Le bien y corta el pase. Sí, excelente anticipo. La juega hacia atrás. ¡Aredes! Estupenda respuesta del arquero. Qué instinto, qué ubicación. Qué calidad para atajar. Argentina tiene la primera chance desde el córner. Trata de alejar el peligro con el despeje. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora le pega desde ahí. Intenta alejar el peligro de su área. Linda chance de gol. Puede ser. Cubás. La saca lejos del área. Gran Paz a través de la defensa. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Molina. Di María. Messi. Messi. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Messi había generado un lindo espacio por la derecha. Pero le pareció que la mejor opción era gambetearse solo a toda la defensa. Y se la terminaron robando. Cuidado, que puede terminar en gol. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Notable lo que acaba de hacer. Pita el árbitro. Falta Clara. Tiro libre. Ya la jugó. Atención. Esta es Clara. Puede verle. Se le va y cabecea. Ahí está. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Nos vamos al descanso. Final de la primera parte con un 0 a 0. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Argentina estuvo en un... Qué importante era que este gol llegara rápido. En los primeros minutos del complemento. Y llegó de la mano del jugador diferente que tiene este equipo. Son muy difíciles estos remates para el arquero. No tienen una visión clara del momento del impacto. Y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible. Se abre el marcador. 1 a 0 estamos. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha. Inmediatamente convirtieron. Están volando. Martínez. Ya llegamos al cuarto de hora del complemento. Por el momento... Messi, 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 Messi. Atención, pelota al área. Llega justo para rechazar. Paredes. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Romero. Intercepta. Y se queda con la pelota. Intuyó el envío y se la jugó. Traba abajo. Y se queda con la pelota. Prefiere no arriesgar. Di María. Molina. Está atento y corta. Di María. Intenta penetrar en velocidad. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Mucha precisión. Ahora con esos pases. Messi, 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 Messi. El rebate pegó en el palo. Se anticipa. Y la deja del área. Depol. Controla la pelota. Álvarez. Gritado, gritado. Gol, 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 gol. Sí, gritado, gritado. Gol, 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 gol. 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 Señoras, señores. No hay tiempo para más. Golpearon el momento justo. A la hora semialada. Estaba presionado. Giró, enganchó, escapó. Y marcó un verdadero golazo. Álvarez es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo. Pero no pudieron evitar que rematara. Número 22. Se va a realizar un cambio. El encuentro está 2 a 0. Se agrega en 3 minutos al tiempo reclamatorio. Allí avanza con todo. Está habilitado. Lo bajaron en el área. Al árbitro no le queda otra. En qué lío se metieron, ¿eh? Un regalito para el rival. Tarjeta amarilla es lo que marca al árbitro. Fuerte ya de tiempo. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡Gol! La chica a la distancia. Y queda más cerca del empate. Estuvo presionado, pero definió como los que saben. Amagó tirar para un lado y pateó hacia el otro. Un link. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras, señores. El árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. A pesar de que el margen fue mínimo, de solo un gol, el triunfo fue más que merecido. El equipo jugó en un gran nivel. Tepol recibiendo el premio al mejor jugador del partido, como era de esperarse. ¿Cuál es tu análisis ahora, con el partido terminado? Se impusieron al rival con pasaje de buen fútbol y temperamento. Parece que el resultado le hace justicia a lo que se vio en el campo de juego. Llegamos al cierre. Se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches. Y muchas gracias de parte de quienes habla, Rodolfo de Paoli, y mi compañero de siempre, el señor Diego Latorre.